Hola, ¿cómo están amiguitos? Bienvenidos, ahora voy a hacer una rica sopa Bueno, ya está hecha, pero voy a hacer una sopa maruchana Ustedes ya la conocen Ustedes ya la conocen que a veces tenemos flojera y no queremos hacer o guisar algo Y sacamos rápido nuestra sopita, le echamos agua y listo Hay veces cuando yo tengo tiempo la preparo, le pongo cositas según lo que yo tenga En ese caso tengo un poco de brócoli, un poquito de este pollo rostizado Que aquí tenía yo un poco de pechuga Y este, bueno es piernita y pechuga, pero se ve entre blanco y cafecito porque es la piernita Bueno, le voy a agregar un chile serrano, un trocito de cebolla, un jitomate pequeño Un diente de ajo, ese es opcional si gustan Y unos trocitos de cilantro También el cilantro a veces yo le agrego epazote en lugar de cilantro Pero como les digo, ustedes, como ustedes lo que tengan Pónganle y van a ver que rica sale su sopa Y le voy a poner caldo de pollo, de este que viene así ya en cajita O si tienen consomé o si quieren ponerle agüita, lo que ustedes tengan Entonces voy a picar ahorita el chile, todo esto lo voy a picar para ya empezar a freírlo Y esto va a ser rapidísimo Bueno, aquí tengo ya picadito todo Que es muy poca cantidad porque pues solamente es una sopa Y la sopa es de tortilla, dice ahí No importa la sopa que sea, así que ustedes lo que sea le quieran agregar Este, para que esté rico Así que ahorita voy a empezar a freír la cebolla y el ajito Voy a empezar a calentar el aceite Bueno, aquí tengo ya la ollita donde voy a hacer la sopa Y le voy a agregar un poquito de aceite Nada más para freír la cebollita Y ahorita que se caliente un poco vamos a agregarle la cebolla y el ajo Bueno, aquí ya le agregué el ajito Ya ahorita voy a agregarle ya todo lo demás Y lo vamos a aquí a revolver un poquito Aquí ya le puse todo Puse primero la cebolla Luego le puse el ajito Empecé a unos 30 segundos Luego ya le agregué todo lo demás El tomate La, la este, brócoli La de cilantro Ya está aquí ya, todo ya está revolviéndose También le voy a agregar el pollito Esta sopa va a quedar riquísima Y rápidamente y como les digo ponganle lo que ustedes tengan ahí en su mano En su, en su refri Y este Y ya con esto Hacen una rica sopa de Una mancha Deliciosa Ahí está Ahora le vamos a agregar el caldito Calculenle como una taza y media Más o menos O una taza Le puse la mitad de De este botecito Ahora lo voy a tapar Y le voy a dejar que hierva un poquito Para luego agregarle la sopa Bueno aquí lo dejé De 4 o 5 minutos Para que la, la, este La brócoli se cociera Un poquito más Y bueno ya lo voy a apagar Le puse un poquitito de sal Nada más Pues muy poca Porque la sopa Ya trae condimento Y trae algo de sal Así es de que Ya le voy a vaciar la sopa Y si ven Esta es una ollita pequeña Y bueno Dejenme vaciar la sopa Y bueno aquí está la sopa Ya le voy a apagar Y lo voy a, este A mover Que se deshaga Ahí en el caldito Y quiero que sepan Que este caldito Quedó Delicioso Quedó picocito Por el chile que le agregué Y bueno Yo, yo, yo Digo que ustedes lo hagan Y van a ver Que les va a encantar Bueno lo voy a tapar Un poco Para que se deshaga La sopa Y aquí tenemos La rica sopa Deliciosa Miren nada más Miren nada más Que rica de sopa Picosita Vamos a ponerle Más salsa Porque ya El chile que le piqué Quedó perfecto Ahora nos vamos Me voy a servir Un platito Bueno aquí tengo Ya la sopa Aquí la vacía En este plato En este plato Hondo Miren nada más Que rica está La vacía toda Y ya Ya este Ahora sí A que se enfríe Un poco Y a disfrutarla Solamente Si gusta Le pueden agregar Un poco De limón Miren nada más Con su pollito Y todo Le vamos a agregar Un poquito De limón Y ya está Lista Bueno Amiguitos Pues eso Era todo Ahorita Yo voy a disfrutar Esta rica sopa Nada más Que está muy caliente Voy a probarla Bueno ya la probé Pero voy a tomarlo Porque ya Ya me anda Por comerme la sopa Esto está Haga de cuenta Que si usted está crudo A este le cae Pero De maravilla Bueno pues eso es todo Amiguitos Nos vemos en el próximo video Hasta pronto